Albert Einstein escribió El éxito está asociado generalmente a la victoria, al triunfo, a un determinado estatus social, al cumplimiento de una meta, al logro de nuestros objetivos. Se considera frecuentemente como lo opuesto al fracaso. Esta perspectiva del éxito nos afecta porque es un paradigma instalado en nuestra sociedad. La presión cultural y social al respecto nos ha llevado a creer que un título, un rol, una posición en una empresa, un cheque gigante a fin de mes, un proyecto que funciona, eso es realmente lo que nos da la felicidad. Sin embargo, el camino hacia el éxito es completamente el inverso al camino que creemos. Quien actúa constantemente para estar en paz consigo mismo y con los demás, quien vive en plenitud y hace de cada instante de su vida un momento feliz, puede enfrentar todos los desafíos que la vida le ponga por delante. De hecho, el éxito no es otra cosa que la suma de las lecciones aprendidas cada vez que fracasamos. Cuando confiamos en el poder de Dios nos sentimos felices, tendemos a ser optimistas, a ser enérgicos y en la fuerza que emana de nuestra relación con él somos capaces de desafiar los gigantes de la vida. Las personas nos perciben como agradables, como sociables y como confiables. Estos aspectos amplían las oportunidades para concretar nuestro proyecto de vida, para cumplir objetivos exitosamente, para crear o desarrollar nuevas cosas, incluso para ser felices con lo que menos nos imaginamos. Abandona las ambiciones ciegas, el cheque llegará, el auto y el status también llegarán. Pero, en primer lugar, debes encontrar la pasión en lo que haces, la plenitud en lo que eres y el sentido de la vida en una relación correcta con Dios. De las lecciones aprendidas hasta aquí, con las cenizas que quedaron de los incendios del pasado, podrás escribir el éxito con letras mayúsculas. Y recuerda que hoy puede ser un gran día, plantéatelo así.